Bienvenidos amigos lectores, esto es Armando Reseñas, así que comencemos Esta vez tocó hacer el video dentro de mi recámara ya que normalmente grabo en la sala pero esta vez los vecinos tienen fiesta y están la música a todo volumen y pues no me va a dar culpa después de grabar en otro momento así que pues no me quedo más de medio que grabar ahora, por esta vez aquí Muy bien, entonces esta vez les traigo el Book Tag de Pixar un video que se me hizo muy interesante, que estuve viendo de varios Booktubers que han hecho a lo largo del tiempo y se me hizo muy interesante y pues para hacer algo divertido y entretenido me animé a realizarlo entonces sin nada más que decir pasemos directamente ya a responder las preguntas de este punto Entonces la primera es Dory, un libro que no recuerdas mucho pero que sabes que te gustó creo que es de los primeros libros que yo leí que no tengo mucho recuerdo pero en ese momento me gustó bastante, fue La Sombra del Hegemón de Orson Scott Card la verdad me gustó bastante el libro, incluso fue en un viaje con mi papá que realicé íbamos como que a Cancún y pasamos a un Soriana y compramos y compré ese libro y después, tiempo después me vine enterando de que era como que la sexta parte de una saga, algo así entonces, pero aún así en ese momento recuerdo que me gustó bastante el libro e incluso yo tenía la idea de que en algún momento empezaría a leer toda esa saga de lo que es el juego de Ender es la saga de Orson Scott Card y es una de las tantos pendientes que tengo que espero en algún momento me pueda yo leer la número 2 es Mike Wazowski, un libro que te hizo reír más de una vez han sido muy pocos los libros que yo he leído que me hayan soltado carcajadas por lo regular son escenas que tiene algún libro que te provocan risa pero un libro que yo diga que me la pasé riendo hasta la fecha solamente ha sido el de Santitos que a pesar de que sí tiene una historia dura y fuerte, hay muchos momentos graciosos entonces fue de esos pocos libros que yo podría decir que me divertí mucho mientras lo leía normalmente, como les digo, son libros que tienen alguna escena graciosa pero hasta ahí pero de que sea casi la mayor parte del libro es muy raro que yo lea algo tan gracioso y en este caso fue con Santitos y fue un libro muy muy bueno que funciona la número 3 es Woody, un libro que tenga como protagonista a dos o más amigos fue difícil porque la verdad no he leído libros así de amistades el más así que recuerdo es el de la historia interminable de Bastian y Atreyu cuando Bastian cruza al libro de la historia sin fin se crean una amistad entonces creo que es el libro que se podría decir que leí donde había dos amigos la siguiente es 4, Remy, un libro que te enseñó más de una cosa pues todos los libros creo que te enseñan algo, pero si debería de verlo como una enseñanza como si estuviera aprendiendo sería el de las trampas de la fe de Octavio Paz un libro que es un ensayo que nos cuenta acerca de lo que fue Sor Juana Inés de la Cruz para Octavio Paz nos da su opinión acerca de ella y a la vez nos cuenta todo lo que era vivir en aquella época entonces es un libro que te va a enseñar muchas cosas y del cual la verdad no reseñé porque siento que es un libro que hay que dedicarle mucho tiempo para explicar todo lo que te cuenta ya que es un libro que hay que tenerle mucha paciencia la verdad sí me costó bastante trabajo terminar de leer este libro y pues se podría decir que viéndolo exclusivamente como una enseñanza como les digo, como si estuviera estudiando sería de las trampas de la fe de Octavio Paz la número 5 es que es de moda, un libro que esté de moda y te encante que me encante, no, porque yo no leo libros que estén de moda que diga, ay este libro está siendo muy sonado, lo voy a leer no lo he hecho, la verdad no lo he hecho con ni un solo libro pero puedo mencionar que sí he visto últimamente esta novela gráfica que se llama Hair Stop, pero como que se pronuncia veo que ha sido muy popular pero no sé si me animaría a leer algo de moda la verdad no es lo mío la verdad yo siento que lo mío es más leer libros que ya tienen muchos años publicados que leer lo que recientemente se va publicando, ¿no? entonces pues por ahora no tengo un libro de moda que me haya gustado la número 6 es de McQueen, un libro que devoraste rápidamente pues de los más recientes fue el de psicosis que además de ser cortito fue una lectura súper rápida, súper ágil entonces la verdad me encantó este libro y me lo terminé devorando en cuestión de yo creo que un día o dos, la verdad no recuerdo cuánto fue pero la tarde muy muy poco en leer este libro en la número 7, Wally, el libro más viejo de la estantería estuve checando y es uno de Calidad Bravo Adam el cual es el otro y según la fecha de su publicación el libro, déjame lo digo, fue publicado el 29 de agosto de 1953 entonces tengo otros libros de Calidad Bravo Adam pero este es el más viejo de todos los que poseo, ¿no? entonces imagínense, 1953 ya está bastante viejito el libro, ¿no? y la verdad esos libros viejitos incluso huelen hasta mejor la número 8, Darwin un libro que parece bueno pero no lo es fueron varios pero escogí uno en especial que porque hablando acerca de lo de moda El Diablo Viste de Prada este libro que leí ya hace algún tiempo yo la verdad esperaba que fuera que cuando lo leyera fuera exactamente igual a como era la película de Bueno y lamentablemente no lo fue fue una completa decepción el libro así fue entretenido pero no fue lo que yo esperaba cuando lo leí no fue un libro que esperaba muchísimo más de lo que realmente terminé encontrando en El Diablo Viste de Prada el número 9, Celia un libro demasiado empalagoso empalagoso quise entenderlo como algo romántico no he leído nada tan empalagoso en la sección romántica he leído libros de Calidad Bravo pero no lo siento tan empalagoso libros de Isabel Allende que tampoco pero si en el libro como que me dejó así como con esa sensación de muy dulce muy como sería la palabra como que todo sale perfecto al final y fue La Fuerza del Guerrero de Adriana Macías un libro que ya tiene muchísimos años que leí pero ya en serio muchísimos años entonces prácticamente la historia trata de un grupo de amigos con discapacidades que van a enfrentarse a un enemigo algo así pero el final para mí es muy muy bobo, muy meloso o como dice la palabra muy este muy muy empalagoso porque como que el enfrentamiento final es como que enfrentarse a sus miedos y cosas así entonces pero ahí me explique muy bien a lo que voy entonces fue un libro que me dejó con esa sensación de ser empalagoso al menos con el final La número 10 Voz Light Libro de Fantasía que te gustaría que fuese realidad creo que lo más obvio es que sería la saga de Canción de Hielo y Fuego a mí me encantaría son yo creo que mis libros de fantasía favoritos y siempre lo van a ser entonces si fuera uno que tuviera que escoger sería esta saga que la verdad es de mis favoritos el número 11 libro que mientras leías el mundo se desaparecía normalmente yo creo que eso ocurre con todos los libros pero creo que el libro que más me ha dejado así sorprendido impactado y que también por tamaño logró absorberme mucho al grado de sentir que desaparecía del mundo fue el de Cadáver Exquisito ¿no? pues un libro que la verdad no lo solté hasta terminarlo y me dejó impactado entonces sería ese definitivamente el número 12 es un libro que disfrutaste ligero y suave estaba viendo la verdad me puse a ver cuando estaba checando las preguntas que no había leído algo así tan ligero ¿no? que lo que se podría decir que me dejó relajado y me entretuvo y lo disfruté bastante serían los dos libros de Michael Crichton ¿no? el de Parque Jurásico y El Mundo Perdido fueron libros muy amenos que disfruté ¿no? y que la pasé muy bien fueron muy agradables y que son de esos libros que te la pasas muy bien leyéndolos ¿no? entonces yo creo no he leído nada más de Michael Crichton no sé si ese sea el estilo de él cuando escribía pero la verdad sí me dejó muy muy a gusto el leerlo y ya para concluir el número 13 Ross un libro que creíste malo y te terminó gustando definitivamente es La Historia de Lizzie de Stephen King ¿no? un libro del que yo tenía mucho miedo y pensé que no me iba a gustar porque tenía pésimos comentarios de esos libros que dicen que son malísimos que son aburridos entonces lo comencé a leer con mucho miedo incluso estuvo mucho tiempo en espera a leerlo porque tenía miedo de comenzarlo y de dejarlo porque aparte es un libro un poco extenso entonces lo comencé con mucho temor y al final cuando lo terminé terminé amando a ese libro ¿no? entonces definitivamente sería La Historia de Lizzie y así llegamos al final de este book tag espero y les haya gustado y también si pueden me agradaría mucho que en la caja de comentarios me dejaran sus respuestas de cuáles son los libros que ustedes hubieran puesto en esta lista ¿no? y bien sin nada más que decir me retiro y nos vemos para la próxima con otro video cuídense y hasta la próxima ¡Chau! ¡Chau!